Vos caminando sin saber que rumbo llevo Pensando tan solo en ti Sintiendo que la vida se me escapa Porque sé que tu cariño ya perdí Yo sé que aquello que pasó fue por mi culpa Amor, no superarte Y hasta hoy que te has marchado me doy cuenta Que sin ti la vida no tiene razón Solo una oportunidad Te pido nada más Regresa por favor Verás que todo diferente hoy será Si hay un error yo cometí Hoy lo quiero reparar No me dejes morir Vuelve y verás que todo distinto será De veras Desde que te fuiste todo ha cambiado El sol no brilla más Mi alma está envuelta en una eterna oscuridad Si no regresas no sé qué pasará Solo una oportunidad Solo una oportunidad Te pido nada más Regresa por favor Verás que todo diferente hoy será Si algún error yo cometí Hoy lo quiero reparar No me dejes morir Vuelve y verás que todo distinto será Vuelve y verás que todo distinto será Vuelve y verás boom ¡Bien! Por el justo uy